hola hola les saluda recetas elizabeth mira les invito a que se suscriban me dejen un bonito comentario y un like hoy quiero compartir con ustedes una receta de un juguito verde y para eso lo que vamos a necesitar es un rollo de perejil aquí lo tengo ya todo muy bien lavado un pepino grande con cáscara dos ramas de apio y seis hojas de col rizada aparte tengo también un limón partido a la mitad ustedes pueden agregarle solamente la mitad o al gusto pueden ponerle más si quieren más de un limón yo voy a usar uno voy a comenzar comienzo introduciendo las hojas de col rizada el perejil todo para adentro y lo estoy empujando con el pepino una vez que ya se procesaron que ya se molieron las hojas todo lo que eran las hojitas molí el pepino y por último voy a introducir lo que es las hojas los tallos de apio ahí está una aquí está la otra le apago al extractor de jugo y voy a pasar a agregarle el jugo de limón al vaso de jugo verde le agregamos la primera mitad del limón continuamos con la otra mitad hasta exprimirle el limón completo aquí ya está listo lo mezclo y listo para beber señores y señoras se los recomiendo es buenísimo vamos a ver